Quienes bebiendo, pero que no me de cuenta y que nadie se va Ven y cuídate, pero que parece que me estás haciendo daño Amárrame Amárame 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 Ignórame, ven y piérdela así, quiero que me ruegues y te tires a los ojos Dame la espalda, desembócame, tómame del pelo y repítame, hombre Y ámame, pero sin querer, deja que me lleve que mañana acaba todo Amárame, amárame Júrame, lléveme a medio, a poco, a poco, a poco Júrame, tan morda, de un loco, a poco, a poco Amárame Pon las palpitas arriba ¿Dónde están esas mujeres luchadoras? ¡Varían de suerte! ¡Eh! 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 Ay, como loco, lo pico ¡Vamos! ¡Vamos! Amárame, tan morda, de un loco, a poco, a poco Y como loco, lo pico Amárame, tan morda, de un loco, a poco, a poco Amárame Para divertirnos